Música Que te vence, escate a los unidos y galean a las glorias del sur Y su ejemplo en la vida imitemos, empuñando fusil y seguro Y su ejemplo en la vida imitemos, empuñando fusil y seguro Cariñosa la patria se incline, con un gesto de amor maternal Y al contigo un beso reanime, alma y bronce del héroe inmortal De la mar en las grisáceas orillas, en su vuelco de perlas y alfombren Y los ojos del cielo en astillas, sean las notas del himno en tu honor Música Que te vence, escate a los unidos y galean a las glorias del sur Y su ejemplo en la vida imitemos, empuñando fusil y seguro Y su ejemplo en la vida imitemos, empuñando fusil y seguro Tizlatasco, Acapulco y Chilapa, remenuaron del vino al fragor Que te envió en el sitio de Cuauhtla, descarlata la fiesta de León Tata Gildo, clarín de las huestes, paradigma del dedo de Dios Fue tu espalda un rayo insurgente, culminando el orgullo español Música Que te vence, escate a los unidos y galean a las glorias del sur Y su ejemplo en la vida imitemos, empuñando fusil y seguro Y su ejemplo en la vida imitemos, empuñando fusil y seguro Fue crisol la sonriente montaña, y las rosas tu recio valor Los volcanes, arteria y entraña, al rescate por esta nación Huracán impetuoso doquiera, un centauro impasible al dolor Música Que al vengar a la fiesta de León Que te vence, escate a los unidos y galean a las glorias del sur Y su ejemplo en la vida imitemos, empuñando fusil y seguro Y su ejemplo en la vida imitemos, empuñando fusil y seguro Tata Gildo, presagio y victoria, de Morelos el brazo más fuerte En el sur una estrella de gloria, y un girón de heroísmo en la muerte Paladín de la tierra suriana, con mi estrofa te brindo mi amor Y a mi boca nación mexicana, te cobija en su regio pezón En el sur, escate a los unidos y galean a las glorias del sur Y su ejemplo en la vida imitemos, empuñando fusil y seguro Y su ejemplo en la vida imitemos, empuñando fusil y seguro Música Música Gracias.